Los miembros de la dirección nacional de los CDR coincidieron que la batalla contra los enemigos de la revolución se gana desde el barrio. En ese escenario es donde la contrarrevolución pretende hacer una guerra silenciosa, sutil y amenazadora, la cual multiplica en las redes sociales plataformas que utilizan para presentar una realidad que no existe en Cuba. No podemos confiarnos y no podemos cruzarnos de brazos. La vigilancia revolucionaria hoy cobra un papel muchísimo, tanto más importante como en aquel discurso fundacional. Y los cederistas que ahora tenemos que estar conscientes de eso y reforzar en todas nuestras comunidades el tema de la vigilancia. El apoyo de los CDR en todo el país en el enfrentamiento a la COVID-19 ha sido decisivo para frenar la transmisión del virus. Los jóvenes cederistas, junto a demás integrantes de la organización, brindan apoyo clave en la labor preventiva, centros de aislamiento, zonas de alto riesgo y entrega de abastecimientos, entre otras iniciativas. Ya comprendimos la COVID-19 es que el pueblo cubano resiste por naturaleza, pero los comités de defensa de la revolución son también por naturaleza la organización que dirige esa resistencia, que dirige esa lucha. La misión de los CDR, dada por Fidel, no ha cambiado, que es la defensa de la revolución. En las coyunturas, en las circunstancias y en los escenarios que la vida va imponiendo, y ahí tenemos que tener la capacidad de ajustarnos a ese nuevo momento. La provincia de Villaclara anunció que sus cederistas convocaron para el próximo 25 de abril una caravana con el objetivo de denunciar el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. También se dio a conocer que la emulación aniversario 61 de los CDR, correspondiente al semestre octubre 2020-marzo 2021, Matanzas, Granma y Santiago de Cuba, resultaron destacadas, mientras que Pinar del Río se alzó con la condición de vanguardia en el trabajo de la organización. Adán Morel, Sistema Informativo de la República.